Están en la Unión Americana y que estén recordando a su tierra con ese tema, se llama El Tren de Pasajeros, los sucesores del norte, cuéntale. Voy a cantar un corrido pa' recordar a mi tierra, nomás suspiro y suspiro y andando en la borrachera. ¿Dónde estarán mis hermanos, mis pobres padres, que anhelo? Suspirarán por mi culpa, llorando su desconsuelo. ¿Dónde estará mi adorada con su boquita resueña? Con su carita morena cuando la tuve abrazada. No más suspiro y suspiro, oyendo el tren pasajero. Si vieran cuánto he sufrido viviendo en el extranjero. Ay, mi tierra, cómo te extraño a mis viejitos, a mi pueblito. Cuando me vaya del norte, cuando regrese a mi tierra. Voy a llevar un milagro para la Virgen Morena. Mi Virgencita Sagrada y Madre Guadalupana. La protectora de mi alma traigo en mi pecho grabada. No más suspiro y suspiro, oyendo el tren pasajero. Si vieran cuánto he sufrido viviendo en el extranjero. Ya con esta me despido con mi guitarra en las manos. Para mandar un saludo y a todos los mexicanos. Gracias, Dios.